Lo activamos Le quemamos Y así hasta que se muera Esta va a ser complicada, eh Esta no es tontería Activamos este panel Y desactivamos la puta cabeza nuclear Tenemos que salvar al coleguilla Que no sabéis quién es porque me he saltado todas las cinemáticas De que se lo coman Vale, operamos la mierda esta Nos dan el disquete Que no me acuerdo ahora mismo para qué servía Ah, estos eran los datos Eran vitales para la partida O sea, tenemos que venir a por esto 100% Oh, de puta madre el dinofile Ya tenemos todos los dinofiles Sabía yo que estaba por aquí, me cago en la puta Ya tenemos todos los dinofiles Ya tenemos el objeto que, bueno Cuando veamos en la serie en la que vamos a ver la historia Ya veremos para qué sirve eso Y, eh, queda muy poquito Queda muy poquito, gente Quedan unos 20 minutos máximo Vieron tener esos rex Pero Paso la escenita Se lo come otro más grande Luego, ya lo veremos todo esto Ya lo veremos Ya sabéis que no me gusta pasarme los juegos sin entrarme de la historia Porque yo juego a las cosas para Una de las Motivaciones O una de las cosas que me han motivado para jugar videojuegos es Ver historias guays y demás Y... Pero esto lo estamos haciendo rápido con un objetivo Que es obtener el mayor... La mayor puntuación posible Y por eso voy a hacer dos series de esto De hecho este es el boss final Spoilerazo Mira, tiene que activar primero Ahí está Activamos el interruptor Y le damos con... Con la espada de Regina Para quemar al bicho Cambiamos de botón Y hacemos lo mismo Y así todo el rato Solo tenemos que hacer esto varias veces Tenemos un contador de 10 minutos Ahora el primero Ya estará activo otra vez Lo activamos Le quemamos Y así hasta que se muera Es muy fácil el boss final Te tienes que saber la mecánica Pero tampoco es muy difícil saberse la mecánica La verdad Le quemamos otra vez Seguro que hay gente... Oh, lo he activado demasiado pronto Y aún así se quema El tío es un filipollas Seguro que hay gente Que se hace runs de esto En plan Se hace speedruns Sin recibir daño O algo así Seguro que hay gente así de pro Y fin del boss final G puto G ¿Cuánto nos ha sobrado el boss final? ¿Ocho minutos? Se muere el puto boss final Y... Pero todavía tenemos cosas que hacer Básicamente tenemos que tener una cabeza nuclear Nos lo hemos cargado en 57 segundos Flipas Y aquí De hecho aquí nos dan Un montonazo de curación Que ya no la voy a coger ¿Para qué? O sea Si con el boss final No he tenido que gastar Ni una curación ¿Para qué voy a coger todo eso ya? Es tontería Nos sobra la curación Gente O sea Es que sobra por todas partes Oh Esto es difícil Se me había olvidado esto tío Esta va a ser complicada Esta no es tontería Esta no es tontería Vamos 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 Venga 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 Bien Ya está Creo que ya está Sí Puta madre Lo vamos a hacer en un tiempo récord Este boss final Esta zona final Nos dan 10 minutos Y... Y lo vamos a hacer en... En 3 Como mucho O en menos de 3 incluso Ahora tenemos que subir hasta arriba del todo Pues el ascensor Creo que estamos haciendo un tiempo cojonudo Gente Muy bueno el tiempo que estoy haciendo Activamos este panel Y... Desactivamos la puta cabeza nuclear Vale No he visto cuál era mi tiempo final Pero creo que ha sido bastante bueno Creo que no he llegado ni a gastar 3 minutos Bajamos por el ascensor Y me voy a soltar la siguiente escenita No sé qué venía ahora Todavía queda juego, eh Todavía queda juego Todavía queda una parte Que... En mi cabeza era como el final del juego Pero no Acabo de recordar que queda todavía una parte Vale, bueno Aquí se ha caído el misil Ha explotado un poco y tal Y no recuerdo Qué había que hacer Pero bueno Tenemos todo el orden Por el otro lado Tenemos todo el orden files Así que vamos a seguir rápido aquí Fíjate que esto es el final Y lo hice ayer Y no me acuerdo Qué pasaba Aquí delante O sea Los bichos estos Qué pesados Y necesito Voy a ponérmela Pero creo que voy a pasar de ellos Si me dejan, claro Vale, voy a curarme solo por precaución No quiero joderla justo al final Aunque grabé al final Espero que con dos archivos de grabación No me jodieran De hecho De todas formas Habéis visto que este juego Me lo puedo pasar perfectamente Sin grabar ninguna vez Así que si por lo que sea No me dan el record Más por grabar dos veces Me lo puedo pasar sin grabar ninguna vez Eso sí Ya otro día Porque no tengo más Tiempo de grabación hoy Pero bueno Dejamos a estos stuneados Ni siquiera necesitamos matarles Porque ya no necesitamos puntos Para nada Así que utilizamos el arma Para stunearles Y nos pegamos aquí Rápidamente Y vamos a ver La siguiente zona Saltamos esto Vale Y ahora creo que Sí que viene la parte final Vamos a saltar esto Vale Ahora otro minijuego Ahora otro minijuego Se me había olvidado este minijuego Tenemos que salvar al coleguilla Que no sabéis quién es Porque me he saltado todas las cinemáticas De que se lo coman Aunque bueno No voy a hacer spoilers De lo que va a pasar más adelante Ah mira Ah joder Se ha dado otro Bueno le tengo a medio pillo todavía Vale Vale perfecto Otra victoria A ver si me voy a dejar un poquito de la escena Porque Necesito ver Y bueno Al haberme saltado la escena No sabéis lo que pasa Así que mucho mejor Ya lo veremos todo en En la serie paralela Que vamos a A mirar Esta ya tampoco sabéis Mucho Muy bien quién es Porque me he saltado todas las escenas Pero bueno Nuestra misión ahora es Protegerla Tiene que llegar viva Al fondo Y no queda ya Prácticamente nada Vale Sigue avanzando por aquí Uf Estoy haciendo un puto tiempazo Al final Menudo puto tiempazo Creo que me Creo que soy capaz de pasar menos de dos y media O sea Con una hora de ventaja Este arma para maniobrar Es bastante lenta Y con el retroceso que tiene Uf Lo único que es potentísima Vale Seguimos avanzando A la siguiente zona Vale Ninguno más Y ahora ya Sí que sí 100% Esta es la puta Zona final Vamos a tener que hacer Alguna cosilla leve Aunque no recuerdo Si había boss final En esta zona Eh Lo hice hace nada Hostia la pana Hostia hostia Que al final la palmo ¡Suscríbete al canal!